Llegó mi momento para disfrutar. Yogurt Griego Gloria. Tiene una cremosidad única. Es tan suave y delicioso. Tiene un sabor irresistible. Riquísimo. Un verdadero placer insuperable en cada cucharada. No lo podrás dejar. Yogurt Griego Gloria. Pruébalo en sus deliciosos sabores a un precio irresistible. Disfrútalo también en sus nuevos sabores Mango y Maracuyá.